Música Saludos muchachos, mi nombre es Javier Martínez y estoy en Buenos Aires, Argentina apoyando desde el cono sur a Somos Más Somos Más por una democracia, por una Cuba libre e independiente Cada día, Somos Más Mi nombre es el Buenos Aires, soy de Caricón, Quito y doy todo mi apoyo intondicionalmente a la convención de Somos Más de Miami Señores, nos vemos en la convención del 14, no falten, Somos Más Hola a todos los miembros del movimiento Somos Más Mi nombre es Ariel Enrique Pauque Rodríguez Soy de la ciudad de Santiago de Cuba y resido en la República del Paraguay, en la capital Asunción Desde el corazón de Sudamérica le deseo a todos los participantes en esta convención anual en la Universidad Internacional de la Florida todo el éxito y seguiremos al tanto de todos los acontecimientos ahí que se desarrollen porque cada día somos más lo que queremos una patria libre Somos Más 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 Somos Más